Cuando yo estoy con la fila armónica, me muevo como si fuera una maca. Último dos, corta la última. Un E. Es un encuentro de dos mundos y el mundo como tal está invitado a hacer eso. Ese ejercicio de entrar en comunión con lo que es las culturas tradicionales de cualquier parte del mundo con las culturas, digamos, elaboradas o la ciencia o la tecnología. Ese encuentro nunca es fácil ni sencillo, pero nosotros nos sentimos cómodos. Eso es una película. En general, la música clásica suena muy peliculera. Ahora, Choquip Town está listo ya para bailarle el toque final a esta composición que se hizo. Vamos a grabar la versión sinfónica de No Somos Pásicos. No soy de la región, la vida de la raza y no pensaba. Con nuestra pámpara y con el caché, venganle un tono y compame como es. Piensa en el dezembro del guerrero. Se cruza. El pecado, el pecado, el pecado. No se acerques a mi lado. Amé con las fuerzas de mi corazón. Y es hoy día, hace daño. Pues a mí hace dos días, o ayer, me llegó un MP3 del arreglo de Malino. Y lo escuché y me pareció súper bonito. Y vine muy contenta a grabarlo. De todas maneras es súper bonito como escuchar la música de uno así, ¿no? Como presentada de esa manera. Como claro, un arreglo así súper descrestador. Muy lejano como al trabajo de uno diario. A don Carlos, mi suegro, a quien yo adoro, le va a encantar. Porque él es de los que van a todos los conciertos y nos ha dicho, se sabe a los compositores y a eso le va a encantar. Bueno, veo por la nota que ustedes se la gozaron realmente haciendo todo este trabajo, ¿no, Iván? ¿O qué pilatuna se habrán acordado por ahí? Realmente, si uno trabaja en la música y no se divierte, es que está loco. Y además trabajar con toda esta gran cantidad de artistas tan representativos y tan buenos. Porque realmente es como de lo mejor que hay en este país. Debió ser un encuentro verdaderamente muy emotivo, ¿no? Yo me divertí como un enano. Y fue la felicidad de estar en el estudio con Totó, con Tostado, con Cepeda, con el Cholo Valderrama, con Andrea. Fue una felicidad total. Y memorable ese trabajo, ¿no, Carlos? Totalmente. Eso, como lo decía yo en el video, yo la primera vez que lo escuché, sentí como que es una película. Yo escuché eso y había sonidos que salían de... Yo, bueno, me están asustando. ¿Cuál es la onda aquí? Claro, la mezcla y la imponencia de la obra le da a uno como esa sensación de... Vamos a grabarla ya. Cuando fue el momento de grabarla, nosotros veníamos de gira y al fin sacamos unos dígitas y fuimos a grabarla. Y bueno, pasó también lo que le pasó a Loque. Como no estaba el beat, que es muy común en la música urbana, él decía, no, me estoy saliendo de ritmo. Nosotros acá era como, suena espectacular y él pensaba que se estaba saliendo de ritmo. Bueno, regresemos con nuestros amigos que nos llaman. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué nos quieres decir? Pues lo primero que quería decir era, pues, felicitarlos porque el trabajo de verdad es una cosa asuntuosa, llevada más allá de lo que cualquiera de nosotros esperaría. Lo segundo, pues, decirles y felicitarlos porque se nota en este trabajo el respeto que hay entre esos dos extremos de la música. Entre la música clásica y lo otro. No se trata de un artista obligado a hacer música clásica, ni lo contrario. Ni la orquesta tocando música popular. Sino se nota claramente el respeto entre ambas cosas y el resultado es una cosa majestuosa. Y la sinceridad y el corazón que tienen es lo que va a llevar esto muy lejos. Oh, qué bueno. Pues, qué palabras más lindas. Y yo me imagino que ellos aquí están con el corazón apretado y además haciendo fuerza porque de verdad tenga esto una difusión y un arraigo impresionante, ¿no? José Fabián, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Acceso Directo. ¿Qué nos quieres decir? Sí, una preguntita para Carlos Valencia de Chucky Town. A ver. Sí, y para Totólamo en Pocina, la reina de aquí de nuestra música folclórica colombiana. La felicito para ella. La pregunta para ambos es, una para Carlita Valencia es, ¿qué hay que hacer para que esta música del Pacífico, que es rica, tenga un nivel internacional? Esta pregunta te la hago a ti porque se me hizo raro que en el último premio que ustedes participaron no lo tuvieran en cuenta ni tan siquiera diez minutitos que ustedes participaran. Y la pregunta para Totólamo en Pocina es, ¿cómo cogen esta música folclórica de nuestra región, en los países donde usted hace sus giras? Bueno, muy bien. Empecemos a ver, Carlos. Bueno, lo que hay para que la música del Pacífico sea tenida en cuenta es redundar, es insistir, 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 insistir todo el tiempo. Choquip Town es un grupo que está en esta onda, nosotros pues tenemos obviamente nuestra fusión pues con lo urbano y lo tradicional, pero pues a cada país donde hemos ido, desde la India hasta Polonia, Alemania, Inglaterra, donde hemos ido a mostrar la música, siempre estamos con el mismo mensaje porque sabemos que hoy nos toca a nosotros, pero la música del Pacífico tiene muchísimos exponentes y vamos todos a meternos poco a poco. A la final todos somos los mismos, somos Colombia, somos amarillo, azul y rojo y la idea en general es mostrar todo eso, así lo hizo Carlos Vida en su momento, lo está haciendo seguramente Shakira, Juanes, por su especificidad y su música y así estamos nosotros insistiendo en eso. Y te preguntaban, Totó, sobre el recibo internacional que esta música tiene. Bueno, mira, la música de la identidad es bien vista en cualquier parte del mundo porque habla de la identidad de los pueblos y la identidad de los pueblos en cualquier polo norte o polo sur, oriente, occidente, es lo mismo porque uno canta a la madre naturaleza, canta los dolores del alma, los dolores a la tierra, entonces no se necesita hablar ni inglés, ni francés, ni alemán, sino la música es la que llega y cuando la música se presenta con respeto, con amor y con calidad, pues entonces ella abre los corazones de todos los territorios. Bueno, aquí nos dice en el chat Lorena B., todo, como es el caso particular de la música, se reinventa con el pasar del tiempo, pienso que las nuevas propuestas son sencillamente eso, otra alternativa, habrá la población que se adapte a ella y la acepte, como también la que sigue siendo fiel a los sonidos autóctonos, pienso que todo es aceptable en la medida en que se respeten siempre las raíces y jamás se desconozca la identidad del país. Furni nos dice, música-fusión es combinar sonidos y música, ¿qué? ¿Para inventar un sonido nuevo? Bueno, creo que de eso hablamos un poquito ahora. Nos dice Furni, ahora los grupos hacen mezclas que les permiten éxito porque son pegajosas, pero otras mezclas resultan desastrosas. Bueno, ya vimos que dicen algunos de los colegas de Totó y de Carlos que se lanzaron a hacer versiones sinfónicas de sus canciones, ahora veamos qué opinión, la opinión de los arreglistas y los músicos sinfónicos acostumbrados a interpretar repertorios clásicos. El perfil de los arreglistas de este trabajo es un perfil muy definido. Son arreglistas formados en una academia clásica, en un conservatorio, que se desarrollan como músicos populares, como músicos de jazz, rock y otros tipos de música y que son investigadores y generadores de nuevas formas de la música colombiana. Este arreglo para mí significó todo un reto de lograr transmitir el mensaje de la canción y hacerla casi visual.